PUBG New State, el nuevo Battle Royale. Los creadores de PlayerUnknown's Battlegrounds regresan al género Battle Royale a través de una nueva entrega para dispositivos móviles de su exitosa y popular saga. A continuación, te contamos de qué se trata la propuesta. Soy Mati Scudenomicom y estas son las noticias más importantes del día. El nombre de esta entrega es PUBG New State y está ambientada en el año 2051. Contará con nuevos campos de batalla de 8x8 conocidos como Troy. Cada uno de estos escenarios posee características únicas y sumamente distintivas. Además, estarán plagados de objetos interactivos, los cuales serán muy útiles para crear diversas estrategias en el combate. El videojuego mantendrá el gameplay de PUBG. Sin embargo, las armas se podrán mejorar gracias a los kits de personalización que ofrecerán un plus de rendimiento, accesorios y selección del modo de disparo. También tendrán nuevas funciones como el uso de drones, la posibilidad de utilizar una especie de escudo para bloquear ataques, vehículos y acciones adicionales como las volteretas. Con respecto al apartado visual, los desarrolladores apostaron por escenarios fotorrealistas y lo lograron a través de la tecnología de renderizado e iluminación global. Por lo tanto, llevarán a los dispositivos móviles al límite de sus posibilidades para que los jugadores puedan sentirse más inmersos en el campo de batalla, aunque sin olvidar su estabilidad y fluidez. Los encargados de esta entrega están muy agradecidos con todos los jugadores por el constante apoyo y gracias a los fans es que lograron poder llevar a cabo este nuevo proyecto para dispositivos móviles con Android e iOS. Eso sí, no es el único título que planean lanzar sobre el universo PUBG porque van a estrenar un nuevo juego para PC y consolas en el 2022, además del videojuego de terror de Callisto Protocol, del creador de Deep Space, que también está ambientado en el mundo de PUBG. PUBG New State tiene como fecha de lanzamiento algún momento del 2021 y revelaron que se estrenará de forma gratuita en todos los dispositivos móviles que tengan iOS y Android. Sí, te estoy hablando a vos. Suscribite al canal, te veo, dale, ahora me gusta un poquito más, apretá en suscribir, dale a la campana, activa todas las notificaciones, dejáte un me gusta en el video, no te cuesta nada, es un pulgar arriba. Y ahora, ahora sí, seguimos. Cyberpunk 2077 retrasa su actualización por el ciberataque. CD Projekt Red anunció que la fecha de actualización 1.2 de Cyberpunk 2077 que estaba prevista para lanzarse durante el mes de febrero no estará lista y se estrenará en la segunda mitad de marzo. Esto se debe al ciberataque que sufrió hace algunas semanas la compañía ya que los empleados no pudieron acceder a las redes internas de esta debido a que están comprobando si tienen algún malware instalado en los ordenadores. Mass Effect y Henry Cavill juntos en un nuevo proyecto. El actor, quien interpreta a Superman y Geralt de Rivia, al parecer se encuentra inmerso en un nuevo proyecto relacionado con la saga Mass Effect de Bioware. Esto fue descubierto por los fans que investigaron una imagen publicada por Cavill donde tiene en sus manos lo que parece ser un guión, pero no se sabe si está relacionado con Mass Effect 4 o un proyecto de imagen real. El renacer de Andem cancelado. Electronic Arts informó que el prometido renacer de Andem fue cancelado y se destinará en todos sus esfuerzos en fortalecerse como estudio y sus futuros títulos. Por lo tanto el videojuego continuará funcionando tal y como es actualmente y no recibirá la reestructuración tan esperada. Esta decisión estuvo influenciada también por las complicaciones que sufrieron por el trabajo remoto. Si llegaste hasta acá y querés estar al tanto de las noticias todos los días, no te olvides de pasar por www.nomicon.net y de compartir con tus amigos este video para que cada día podamos traerles más novedades de la cultura pop. Ahora sí, hasta la próxima.